Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidar de la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada, se lleva la quebrada por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada, solo en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche And don't just take me back ¡Espérdame esta noche ya! I want a virginal I want a virginal Última ¡Suscríbete al canal!